En el siguiente video aprenderás como conectar este apagador y este contacto que vienen en la misma placa Primeramente vamos a colocar estos cables, uno rojo, uno blanco, uno negro y uno verde El negro fase, el blanco neutro, el rojo retorno y el verde de la puesta a tierra Ahí los ven y ya los metimos De este lado es donde está la fase, entonces aquí es donde vamos a conectar lo que es el cable negro Que es la fase, vamos entonces a desatornillarlo de esta manera Vamos a quitar el aislante a nuestro conductor y vamos a entorcharlo con las pinzas Quitamos algunos sobrantes y terminamos de entorchar de esta manera Como siguiente paso después de ya hacer este, vamos a conectar el cable negro En este caso aquí dice común, entonces aquí es donde tiene que ir el cable negro O como les había mostrado en un principio Fijándonos en la posición del contacto donde está la fase que es la entrada corta Entonces agarramos, hacemos una especie de ojillo con el mismo cable como debe ir conectado a este Y conectamos el cable negro Ven aquí la entrada larga, esta entrada larga es el neutro Vamos entonces a conectar el tornillo Que vean aquí que si nos deslocamos un poquito más podrán ver a detalle Que ahí está la letra N Ahí vamos a conectar el cable blanco que es el conductor de neutro Hacemos el mismo procedimiento, pelamos, entorchamos el cable para que nos deje trabajar y colocarlo bien en nuestro contacto Como ven hace rato hicimos lo que es un ojillo, una especie de ojillo verdad Ya lo tenemos así, hacemos la especie de ojillo que hicimos O sea doblamos el cable de esa forma Conectamos en el tornillo de esta manera Este ganchito que hicimos u ojillo vamos a colocarlo en dirección hacia donde está tornilla el tornillo ¿Para qué? Para que el mismo tornillo haga el apriete y sujete el cable En el tornillo verde que trae este apagador y contacto vamos a conectar lo que es la puesta a tierra Pelamos, entorchamos, apretamos con las pinzas o entorchamos en este caso Cortamos algunos excesos con estas pinzas Doblamos y siempre como les digo cuando doblamos vamos a doblar siempre hacia donde apriete el tornillo Listo, ya queda entonces fase neutro y tierra en el contacto Pero falta el cable rojo de retorno Este va a ir en el tornillo que tiene la A1 Aquí va a ir el cable rojo que es el retorno El retorno se le conoce como la fase controlada Eso quiere decir que es la fase controlada por el apagador Entonces vamos a hacer la misma rutina que con los demás tornillos Y vamos a colocarlo en el siguiente tornillo Que es este, el que trae marcado obviamente la letra A1 Las letras y el número A1 Siempre cuidando que el tornillo haga girar el cable Y que lo mantenga en su lugar y que no quede pegado junto con el otro Ya tenemos así los cables Vamos a poner un poco de cinta En este caso porque estamos usando una caja metálica En todo caso que tú estés utilizando una caja de plástico No sería necesario el encintado Pero en este caso sí Nada más es un por si acaso que se pone la cinta de aislar Colocamos primero lo que es este esqueleto Para que podamos poner lo que es su placa de una ventana Colocamos entonces los tornillos De esta manera Y atornillamos ambos tornillos Podemos colocar en una tapa normal O sea en una chalupa O con una sobretapa y una caja de registro Ambas conexiones pueden ser válidas Lo tenemos Ahora conectamos o colocamos Lo que es esta placa Que viene incluida con el contacto apagado Vamos a la parte de la caja central Conectaremos primeramente lo que es el cable de tierra Que este se conectará con el cable de tierra Que viene desde la alimentación O en su defecto el centro de carga Hacemos un entorche entonces De ambos cables Entorchamos Cortamos Para quitar excesos De esta manera Y como siguiente paso Lo podemos acomodar Ya que esta es la puesta a tierra No hay ningún problema Que no sintemos la puesta a tierra Lo importante es encintar la fase y el negro Tomamos entonces los cables negros La fase que viene del interruptor O de esta placa que pusimos Junto con la fase que ya viene de alimentación Y que está en este centro de En esta caja de registro Hacemos el mismo entorche Quitamos excesos Apretamos de nuevo Y esta vez Si vamos a encintar Ya que este es el cable de línea Y obviamente este es el vivo Debemos aislar Hacemos este aislamiento bien y correcto Como debe de ser Y acomodamos el empalme Dentro de la caja Ahora Probamos el sentido de la tapa De la caja de registro ¿Para qué? Para colocar los cables De lo que es el socket De esta manera Vamos a unir ahora Tres cables blancos El cable blanco Que viene de la De la conexión que hicimos Del apagador y el contacto Que en este caso Ese va solo al contacto Ese neutro Con el neutro de la alimentación Y el neutro del foco Entonces hacemos el empalme Y hacemos el recorte Y este también se tiene que encintar Ya que este es el neutro Hacemos el empalme Correctamente Y estarían entonces Los neutros conectados Ahora Por último El cable rojo Que trae nuestro socket La vamos a conectar Con el cable rojo Que viene de nuestra caja de registro O en este caso Nuestra chalupa Que tiene El contacto y el apagador Que este viene obviamente Viene del apagador Que es la fase controlada Recuerden el retorno Es la fase controlada Hacemos un empalme correspondiente Cerramos Acomodamos Y cerramos Lo que son Estos cables de aquí Cerramos la caja de registro Como ven Este empalme que hicimos Se presta Para que logremos Acomodar Super bien Estos cables Que queden De una manera Organizada Y que no parezca Un nido Apretamos Ambos tornillos Colocamos el foco Que debe de ir En este socket Para probar la práctica Y Subimos entonces El interruptor termomagnético Probamos entonces El contacto de este Si funciona Como lo ven con este socket Probador que tenemos nosotros Y también probaremos El apagador Que este es un apagador sencillo Y funciona Prende Y apaga Y el contacto también Práctica finalizada ¿Qué tal te pareció Este video? ¿Tienes alguna duda O pregunta? ¿Has hecho Este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido Tu experiencia Con respecto al tema? Coméntanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.